¡Suscríbete al canal! 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 compremos él para que, bueno, pues para ir echándole peorillo y cosillas así que su padre le hacía ilusión y digo, pues mira, sí, una buena idea y y nada, pues eso, que voy a hacer la comida mañana tendremos que ir a comprar porque tengo el frigorífico pelado, pelado como si hubiera entrado yo que sé, unos ladrones se hubieran llevado todo a ver, en el congelador hay algo más pero la nevera, yo no sé si al final de mes os pasa a vosotros igual pero al final de mes la nevera hacía y eso que compramos todas las semanas pero claro, la semana pasada no hemos podido comprar no hemos comprado hemos comprado cuatro cosas así que necesitábamos y claro, se ha notado en el frío tengo una compra preparada del Carrefour porque tengo el cheque ahorro y me ha salido de 22 euros pero claro, no puedo ir a Carrefour porque estamos confinados entonces la voy a hacer online, a ver y bueno, lo voy a gastar en lo voy a gastar en cosas así esenciales para para dar en potitos toallitas en fin cosas así esenciales y ya mañana voy a dar a ir a comprar pero que madre mía que cosa que cosa cuando yo he visto las facturas es que no me lo podía es que no quería ni bajar para no verla y de luz 37 y de agua 37 euros en fin que yo no sé que lo espera espero que este mes sea lo de la subida y no que sea que he gastado más y ya está y el mes que viene se me juntan dos cosas pero bueno hay gente que me ha dicho cifras más elevadas en mi Instagram no sé por qué no se ve nada a ver a ver hay este enchufe que tenemos que arreglar ya os digo que hay gente que me ha dicho cifras más elevadas mi niño viene con su pan oye esta esta ordín ya que bien me viene esta lanza también no sé tiene súper bien a ver una cebollita tengo que comprar cebolla tengo que hacer esta de la contra menú tengo tantas cosas que hacer es que no me da la vida me falta morar el día así que bueno nada voy a ponerme a hacer esto y y después nos vemos la comidita ya está bien le falta nada más que esté en la bichuela aquí me ha traído mi tía guisa y yo que va a comer a da y hay para nosotros dos también pero como ya había empezado yo a hacer la comida pues bueno lo guardaremos el guisa y yo para nosotros para otro día y nada aquí tengo la salchicha y tal por cierto por cierto nosotros ¿os acordáis que yo fui al chino para ver si estaba cerrado? pues con este día de lluvia no estoy saliendo y entonces me ha traído mi tía hoy así que cuando yo digo que es que tengo una suerte increíble es que la tengo me ha traído mi tía este exprimidor y se lo he cogido rosa porque a mí me gusta rosa digo pues muy bien que ha hecho porque a mí también me gusta rosa ahora yo tengo puesto que la acabo de lavar y tengo muchas naranjas y que luego me he exprimido una naranjita de postre con las fresas a ver que tal están las fresas y nada pues eso ya hasta que voy a terminar la comidita mi arai está sentado allí tranquilo que hace mucho frío le he dicho que se quede allí sentado y le voy a dar y le voy a dar de comer le voy a ir pasando la guisa ahí yo que ya se la doy media y a comer la comita de mi niño que no puede ser más buena y este niño que se lo come todo su yogur natural para después y su platico de guisa ahí yo que se va a poner se va a poner vamos y a coger que se me olvidan las toallitas la verdad es que muchas me decís que alegre de niño como come la verdad es que sí no me puedo quejar porque al tío le gusta todo si es verdad que a las cosas que se las pone sin pasar así en trabajo lo que sea le va costando más pero bueno es decir poco a poco antes no quería la sopa con fideo y ahora quiere la sopa con fideo antes no se ha comido el arroz así de paella y ahora se lo come los macarrones en fin que poquito a poco vamos logrando cosas yo estoy súper contenta de que mi niño tiene una alimentación súper buena dentro de que bueno come su chocolate sus cosas también como todo pero muy bien yo le he de comer su quiseño y ternera bueno no me digáis que esto no es una alegría todo termina ahí con alejo bueno pues yo no me acuerdo de que iba al peluquero pero es que cuando me lo ha dicho en sala a las dos y media digo cojo las tínecitas y hice a las tres digo bueno pues lo espero para comer acabo de hablar con él que son las tres y me dice es que había un hombre lo van a coger ahora digo el macándido porque no me avisa y hubiera ido yo comiendo a la misma hora cada y ya estaríamos acostados dice porque pensaba que ibas a comer tú digo pues no bueno mi comidita mi abechola con salchicha y cebollita mi pan y mirad que me he preparado de postre fresas con naranja con el exprimidor que mi mamada mi tita va a comprar así que nada a comer y bueno Nestein que la Coca-Cola ya hace mucho que la dejamos muy contenta y poquito a poco pero iremos dejando también el Nestein para el fin de semana nada más hoy es viernes así que me lo tomo porque aunque sin azúcar sin calorías no deja de ser té y yo con la ansiedad os voy a tope así que nada a comer bueno os tengo un poco abandonada no sé si se me estará escuchando porque es que llevo toda tarde hablando con una persona que conocí que el destino ha puesto en mi camino y he venido aquí a por Adai y eso y bueno que tenemos personas en común pero nunca habíamos hablado y me he tirado llevo toda la tarde que ni he dormido si esta toda la tarde con esto hablando y escuchando hablando y escuchando así que que somos las dos unas trabalenguas y digo voy a subir a despertarme a Adai que yo ni he dormido hola mi vidorra hola que la chorchillo mi es su madre y me está hablando David así que voy a escribirle madre mía que tarde de viernes ahí están los chicos jugando bueno David está bostezando y rascándose hola David hola hola Dai que boca que te momo esa boca y a que jugáis a la cocinita a la cocinita lloviendo Masterchef Junior uno dos uno dos dos y tres que energía uno dos tres bueno nada ya ha llegado la noche hemos estado aquí jugando un rato a la Nintendo con las chicas del grupo de Instagram y nada ya lo hemos quitado porque iba a ver yo un poquito la serie iba a jugar un poquito con Adai y ya se han ido a acostar y ahora tengo que esperar a David para ver una peli y no sé si voy a aguantar porque me he tomado la media patita a ver si me he relajado un poco y me he relajado no es que tenga muchos sueños pero estoy así como ¿sabes? como ya así que no sé bueno nada mañana seguiremos grabando seguramente este vlog será de todo el fin de semana porque tampoco creo que aparte mañana vayamos a hacer mucho sobre todo porque no se puede hacer nada estamos intentando confinarnos ya he hecho la compra de mercado la que viene mañana bastante grandecilla David tiene que ir a comprar la carne y el lunes viene Carrefour para que he gastado el cheque ahorro que tenía así que nada y bueno pues eso el domingo queremos hacer limpieza de congelador para sacar las cosas para que no se vayan quedando atrás y bueno el menú de la semana que viene la haría con las cosas que tiene en el congelador y todo eso en fin que me falta congelador es que me falta congelador porque es que mis cajones son súper pequeños y no me entra absolutamente nada David decía si compramos un mini congelador un halcón de estos pequeñitos eso de de ciento y pico euros pero yo que sé bueno en fin que mañana nos vemos buenos días bueno nada me he levantado y me voy a poner a editar un poquito y enseguida comenzamos el día así que nada me pongo a editar bueno hoy estoy totalmente de trabajo mirad que pinta desde que me levanto hasta que tiene el ordenador bueno ya he desayunado qué pelo pensaba que mi madre iba a venir a que la peinara pero no puede bueno no puede no va a venir porque anoche a las dos de la mañana le llamaron que se había inundado una parte del hospital y tuvo que ir tuvieron que ir todos los compañeros entonces se ha acostado a las cinco de la mañana y está cansada y no le apetece yo me quiero duchar a ver no sabemos bien lo que vamos a hacer porque claro las tiendas cierran a las seis nosotros estamos mirando a ver qué le vamos a comprar a Day para su cumpleaños porque no tenemos idea y claro tiene tantas cosas ya que pero bueno algo le queremos comprar algún detallito entonces antes de que nos confíen del todo o lo que sea prefiero ir a comprarlo y lo que pasa es que la compra de mercadona que viene hoy la puse de tres a cinco porque no había otra si no la hubiera puesto de doce a dos pero no había solo de tres a cinco entonces si llega a las tres bien pero como llega a las cinco en una hora nos mata luego que pasa que tampoco me gusta ir con a Day no por nada sino porque como ella es grande y entiende ve las cosas ve que te la está llevando no entiende por qué no se la da se pone a llorar bueno en fin así que nada me voy a centrar en el ahora no en lo que voy a hacer luego y ahora lo que voy a hacer es terminar porque hoy estoy trabajando un montón he terminado de editar y exportar y estoy preparándolo para subir otra receta que ya quiero poner más día con la receta y luego voy a subir a ducharme cuando me duche mi vista lo levantaré porque como esta tarde no va a dormir si está en principio pues lo voy a dejar dormir más son las once y cuarto así que bueno y qué más os digo bueno ahora tengo que enseñar una cosa que compré ayer y tengo que hacer algo más y eso pues cuando ya me he visto yo lo vestiré a él y bueno seguramente será más o menos la hora de salir un ratito si desayunará y como hace buen día saldremos a la puerta un ratito que me ha llamado David se ha cortado que tienen que ir a comprar la carne también porque ya sabéis que en el mercado intentamos no comprarla solo lo justo y en donde estamos yendo ahora tienen la carne súper estupenda y tenían un ofertón pero acaba hoy entonces claro no sabemos si van a tener o no ayer fue pero abrían a las cinco y media a las cinco y media David tenía que ir a trabajar y como estaba lloviendo pasábamos de salir no puedo salir porque estoy esperando a Amazon es decir no me puedo ir de aquí si no me viene del parque con nada y tal porque estoy esperando a Amazon que ya le hemos pedido la cámara la cámara para su habitación para ir pasándola a su habitación y y ya está que os voy a enseñar una cosa mientras te terminas de render aterrizarse y el programa de abrirse a ver porque estoy esperando que se abra un programa bueno resulta que hace mucho tiempo cuando se nos rompían tantas cosas no sé cuánto bueno que no es que hayamos salido mucho de esa racha alguien me dijo que compráramos para de santo que era muy bueno para eliminar la energía todas esas cosas y ayer pues me decidí a comprarlo entonces le dije a mi tía ¿eso dónde lo puedo comprar? digo mira tú que sales de trabajo que tienes al lado el volario digo voy a pagar el placer porque caray ya estás con la look digo pregunta si tienes y si tenía así que mira me costó 4 euros vale viene en 3 he leído también que se puede hacer en infusión y bebértela pero no sé me da cosa beber una infusión de un palo pero bueno ya me contaréis los que lo usáis cómo lo usáis porque yo tengo entendido que se enciende en la puerta cuando empieza a desprender un humo blanco pues tienes que ir pasándolo por todas las habitaciones aquí pone elimina todo tipo de negatividad usado en purificación y meditación además aporta tranquilidad sirve para unir a la pareja y aromatizar la relación armonizar la relación y dice mi tía ¿has comprado esto? digo mira pues por 4 euros por probar porque si hay aquí algo negativo si se nos ha quedado aquí algo negativo algo feo que yo me río mucho por eso y yo siento que sí que hay un aura muy negativa muy fea de todo lo que hemos estado pasando todos estos tiempos y tal y yo creo que este año va a ser nuestro año o quiero pensar que va a ser nuestro año y me apetece hacerlo así que ya está luego ya lo haremos mañana seguramente mañana vendrá mi madre seguro pero bueno es que me he metido en una cosa que yo tengo de empleo y aparece una foto de una persona que no es mía me ha quedado pas mal que esta persona ¿quién es? voy a mirar bueno madre mía pensaba que lo había contado por aquí pero no claro como justo estaba haciendo stories pues lo he contado por allí ha habido un pedazo de terremoto pero grande vamos de 4 con 4 yo primero he escuchado un zumbío y de repente empezó el escritor las paredes la estantería que yo me quedé en estado pero de repente he dicho me he levantado corriendo para subir pero ya se ha pasado que miedo bueno voy a ver si había aquí algo vale no se ha caído nada aquí esto está esto si se ha caído vamos pues está todo bien parece voy a mirar un poco todas las habitaciones pero nada de aquí es que ha sido fuerte pero fuerte y de aquí y ha sido vamos súper mal súper mal un miedo y nada ha venido mi abuela que voy a ir a ducharme un rato bueno un rato voy a ir a ducharme y a lavarme los pelos y tal y digo pues mira si se quiere quedar ella un ratico con nada no me lo tengo que subir y voy más rápido así que abajo están y yo ya me voy a vestir ya me voy a quedar vestida así que hoy me voy a poner estos momentos hace tiempo que no me pongo la sudadera dorada y y nada pues eso que se me voy a duchar creo que son las una y algo y oye que lentiga estaba ya aquí el comodo pero no os podéis imaginar el miedo que me he pegado el susto porque es que incluso me he tenido que ir al baño después de lo mismo en el que se me ha descompuesto el cuerpo así que nada voy a dar una duchita rápida que tengo bajo a mi abuela y lo que pasa que cuando yo grabarme el pelo incluido y todo pues ah y voy a aprovechar para echar en el champú que no hay mucho estuve viendo que también en el champú el árbol del té es súper bueno para el pelo graso para los picores así que eso voy a hacer uno dos tres así que digo nada pues voy a probar y como aquí ya te especifica no aplicar directamente lo que es el aceite duro pues hay que mezclarlo con el champú alejón bueno voy a duchar y después nos vemos ya me he duchado y me he vestido mirad yo creo que no estoy haciendo ejercicio ni nada yo creo que se va notando poquito a poco no hay prisa bueno bendito dos granos aquí y dos granos aquí que parezco el diablo que van a salir los cuernos por aquí por ahí en fin nada la regla y todo eso nada le decía a mi tía que mirad como tengo ya el pelo de largo uff así que bueno ahora porque no han confinado pero más adelante pues me cortaré para arreglar un poquito el destrozo para terminar de arreglar un poquito el destrozo que me hizo la primera es que mirad como se ve a ver si lo ve en algunos lados a ver que lo otro aquí está suave pero yo que sé mirad me lo voy a soltar para que lo veáis es que se ve claramente el pelo es decir se ve claramente que de aquí para abajo está más seco y tal y de aquí está súper hidratado si os dais cuenta se notan los cortes que me hizo la otra en fin que nada daremos el tijeretazo y bueno no me pintaré nada ya luego me pintaré más tarde porque todavía es pronto y voy a ponerme la pinza y nada a ver se la llevo a la tita que ha ido a la casa a ver cómo iba la comida y yo me ha llegado ya el paquete de la cámara de Adai y la voy a abrir para verla a ver que todo venga bien y tal pues eso a ver si viniera a la compra pronto y pudiéramos salir un poquito porque me da miedo de que nos combinen del todo o cierren las tiendas y me faltan unas cositas para la cumple de Adai así que nada a ver es esta vale ya os diré qué tal me va lo que no me gusta es que no traiga ningún precinto de seguridad aquí ni nada pero bueno a ver vamos a abrirla a ver qué tal lo importante es que vaya bien y que no me dé problemas porque yo estas cosas no las suelo comprar así en Amazon y tal así que no me gusta porque no sé vaya que haya algún problema lo que sea pero bueno esa desconfianza hay que quitarse la poco a poco porque Amazon es líder líder en venta vamos líder en venta ya superando a Ebay y y tal a ver a ver qué tal viene por dentro vale viene lo que será el manual esto que no sé para lo que sea ah bueno esto es como atención al cliente ah bueno luego viene super bien mirad y va hasta encima y mirad así viene ¿qué? muy bien mami ya estoy aquí no está bailando el pito altito ¿sí? me viene con esta pegatina aquí pero que la has comprado esa cámara con la habitación claro para dejar la otra en mi habitación bueno me voy a ver porque yo comprado en el Mercadona no le gusta la moral ¿has comprado panqué? no le gusta la pelota moral no sé por qué que la has comprado en el Mercadona no 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 te voy a dar aquí que el atito se tiene que ir venga dais que como compras pan en el Mercadona porque te quedo viviendo esta red vente aquí con la mami mira que estamos viendo esto que el atito se va que lo voy a decir anda venga vamos cierra adiós bueno lo bueno importante que me gusta ya nada más verlo es el tipo de de conexión a la corriente que tiene porque la de Adai el tipo de conexión que tenía la clavija para empezar venía súper torcida esta está recta era un tipo de clavija malísima inocente la verdad es que me gusta bastante el tipo de era era un cargador de alimentación pero era de cable continuo es decir no podías cambiarle la cabeza que el atito se ha ido no podías cambiarle la cabeza si te iba mal o lo que sea así que tenías que estar utilizando ese y nosotros tuvimos que comprar una cabecilla y un cable así que para empezar esto ya me parece chachipirule ahora la probaré miraré la aplicación y todo eso y ya os contaré más a fondo en principio no le voy a quitar la pegatina por si tuviera que devolverla porque quiero ver primero la calidad y todo y luego te trae este cable que pues si tú la quieres tener conectada así y también te viene este tipo de soporte o pinza para enganchar aquí la cámara y bueno pues luego tú la pones en la pared y tal yo no sé si la instalaré en pared o en pared o no depende de los grados que tenga de giro que se supone que tiene 360 pero bueno depende de los grados de giro que tenga la cabeza para ver a Day porque en un principio la vamos a poner en la estantería donde está la tele que es el punto de acceso más fácil que tenemos hacia donde va a dormir y nada aquí en la caja te viene el código QR para bajarte la aplicación la voy a conectar voy a ver qué tal y nada la pruebo y tal y ahora os comento qué me ha parecido y y todo hola mirad qué chula qué me mirad voy a probarla venga siéntate y ahora os diré que ese pitido no se queda ni nada ahora voy a hacerlo todo y ahora os digo bueno pues nada ya la he estado probando la he estado configurando es súper sencillo y súper fácil vale y la verdad es que ahora mismo la recomiendo va genial la he probado a oscuras también es una interfaz muy sencilla y muy fácil de usar vale no es algo muy complicado y lo que más me ha gustado es que yo en la otra aplicación en la otra cámara que por cierto me costó 100 euros no ser tan carajur y ya sabéis todos los problemas que me dio tenías que abrir el menú para mover la cámara y una flecha y va súper lenta y aquí directamente deslizas el dedo deslizas el dedo para la derecha para la izquierda y se mueve perfectamente una de las cosas que no tiene o al menos yo no sé o no he comprobado todavía voy a quitar esto que está aquí hablando es que es una cámara que está continua es decir no se puede apagar por decirlo así entonces bueno en mi cuarto bueno en el cuarto de mi niño pues no me importa tenerla sin encendiar y tal todo el rato es que claro esas cámaras están preparadas pues para la calle para tu casa 24 horas para los perros entonces claro para los animales hoy para animales para los niños no tiene una opción como de apagar cámara y encender cámara está encendida todo el rato pero bueno yo no le veo problema porque va la corriente y eso no gasta nada se puede hablar se escucha el ruido tiene atención de movimiento lo que no tiene porque no es como para bebé en sí 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 es muy barata creo que me costó 97 euros detención de llanto tiene detención de movimiento pero no detención de llanto entonces no me pasa nada porque yo de todas maneras lo que hago es que me pongo siempre ahora me la voy a instalar en la tablet y lo que hago siempre es cuando los primeros días cuando estamos con Adai y tal es tener la tablet puesta de manera que yo escuche todo el rato Adai si se despierta si llora si produce y tal sobre todo esos eran los primeros días como hicimos la otra vez porque nosotros tenemos la verja él se puede bajar de la cama sin problema entonces no nos va a resultar un problema así que nada me voy a bajar la aplicación aquí en la tablet que es donde nosotros tenemos la otra y tal y es donde vemos más las cosas así que bueno la verdad ahora mismo la recomiendo a mí me costó 100 euros que estas cosas son muy caras va muy bien la imagen muy buena aunque dice que tiene necesidad una SD para grabar yo he estado grabando un poco un vídeo en oscuro que ahora lo pondré que a mí me la he grabado y me la he guardado en el móvil es decir no sé la necesidad de la SD pero yo he podido grabar y bueno si tenéis alguna duda más así pues ya me vais preguntando nos vamos a sentar un rato y Adai ya mismo va a comer porque no ha querido desayunar mucho mucho o nada se ha ido un vaso de leche por la mitad así que pues nada que después nos vemos y ya os iré contando más conforme vaya pasando el tiempo quiero ponerla en mi página de Amazon para que la tengáis ahí con la reseña con todo para que la tengáis más directa para comprarla ya sabéis que en el perfil en la cajita de información pone Amazon tienda de Amazon Amazon Shop o enlace a Amazon y ahí tenéis el enlace donde todos los productos que yo compro mis reseñas mis valoraciones y bueno para que lo tengáis más fácil así que nada voy a hacer eso que mi vida era un mítico y su ropa también la tengo ahí así que le voy a dar de comer y después tarta tarta sí y después espera mi vida espera un momento y después lo vestiré así que nos vemos después bueno pues nada que no terminan de pasar las cosas yo ya le he dado de comida y todo y veo que David no viene y digo lo he escrito y me llama que es que se ha desmadreado un cliente ahí en el súper y que están esperando a la ambulancia madre pues va a pasar algo más hoy o o qué yo estoy esperando la compra que se supone que viene 3 a 5 he preparado he preparado he preparado ahí la mascarilla para ponérmela porque ellos bueno pues me la van dejando en la puerta y yo la voy cogiendo pero no sé siempre que viene alguien así me gusta ponérmela por ejemplo los de Amazon y eso no no hace falta porque te la dejan en el suelo y le das tu denis y luego te lo dan y no hace falta pero para estas cosas sí sí me gusta pues hacerlos sentir a ellos también que están protegidos de una manera u otra porque a mí me gustaría que así lo hicieran con mi marido cuando va a repartir que yo sé que no lo harán la mayoría pero a mí me gustaría que lo hicieran así conmigo entonces yo lo hago así así que nada nos hemos sentado aquí estoy esperando que haya cositas para cambiarlo y vestirlo y ya está nada más no sé a ver si me pasa algo más hoy que ya bastante he tenido hoy en fin que nada que me voy a ver si hubo un rato y me relajo y ahora cuando venga David pues comeremos y ya está que creo que ha dicho que venía yo bueno acaba de venir Mercadona así que vamos a grabar la compra voy a prepararlo todo mientras David se cambia y lo grabamos en un momento que hay congelado bueno resulta que voy a coger la furgoneta y como siempre como siempre me he tenido que llevar una sorpresa y es que nos han vuelto a dar en la furgoneta había un coche aparcado el mismo de la trae y yo ya he explotado de una forma que David no me podía frenar yo ya estaba negra perdida he llamado al del garaje le he hablado una ocasión y se lo he dicho y nada me ha llamado al muchacho el muchacho me ha bañado que la primera vez no se daría cuenta que esta vez cree que ha sido su padre que lo van a arreglar todos los seguros me quedo más tranquila porque es que es la segunda vez que me dan y ya me ha contado que a ellos la han robado en el coche su hermana no se que así que nada me voy a poner a buscar de nuevo cochera de ese encuentro porque si quiero sacar la furgoneta de ahí cuanto antes porque claro ahora tengo la suerte de que el de al lado ha sido él y ya está me lo va a arreglar pero claro es que un día vengo me encuentro la jugueta rota y a ver quien me arregla a mi eso en fin nada hemos estado comprando unas cositas por allí están en un bazar hemos estado comprando los juguetes bueno el regalo para Day para el cumpleaños que más y ahora estamos aquí para comprar la carne que ha entrado David para no entrar todos juntos pero dije que guapo entra tú y ya está como tiene la lista si me quedo yo con a Day porque he bajado otra vez a Day del carrito que está lloviendo y ahora ya iremos a casar sus padres un rato y nos vamos para casa a guardar la carne a vaciar el congelador y a arreglar el congelador en condiciones que está bien arreglado pero claro cuando compras carne como vamos a comprar nosotros ahora empieza a meter a meter a meter y que pasa que se te queda todo atrás así que pues y nada que me ha dado un ataque de nervios porque es que el mismo roce en el mismo lado esta vez no lo he limpiado ni nada porque he dicho al hombre para que tú por si lo quieres ver me ha dicho que no hay problema pero claro la otra vez que nos dieron en el escenis en el otro coche que teníamos en la misma cochera la mujer nos dijo que sí que sin problema que había sido ella que no sé no sé cuánto y cuando voy allí a los papeles para ir a los papeles en la cochera me dice la tía que no que ella no me ha dado y que no me ha dado claro le diría al marido o alguien tú di que no que no porque como eso no hay pruebas y nada si no nos van a subir seguro en fin que al final no me lo arreglo y este hombre pues bueno dice que él sabe lo que es y que lo siente me ha pedido disculpas y ya está vamos a ver cómo sale la cosa yo espero que luego cuando nos vean claro nos ven jóvenes y se piensan que lo estamos engañando o algo pero es que dice que ya se lo ha dicho mi casero de la cochera que es que yo no saco la furgoneta si es que ya lo estáis viendo los vlogs que yo no saco la furgoneta yo solo salgo el fin de semana a comprar o hacer algo y ahora con el virus pues estamos saliendo súper poco en fin que ya está que me alegro por esa parte porque me han dicho que sí que la va a arreglar seguro y ya está no lo tendrá que arreglar y ya está no hay otra así que bueno pues nada que me ha dado un súper ataque pero un súper ataque yo cuando me pongo así no me para nadie no me para nadie no veo no veo nada me ciego y tengo ese defecto me ciego y empiezo soltar cosas por la curva no sé qué en fin pero bueno ya está y nada me huelen las manos a chuche me desinfecta las manos con un desinfectante que tiene David y huele a chicle ahí tienen más no tienen la botella llena y agua y todo el mundo que nos comerás tú verás tú que nos van a dar verás tú que nos va a dar el pulpo de abajo que nada que yo espero que cuando vayamos pues no haya ningún problema no lo arreglen y ya está y nada más chicos me ha dicho que esta tarde no podía pero que mañana a ver a ver yo me voy a poner como lo que haya buscado cocheras ya sí que sí que ya está vez que he comprado a David y de hecho he comprado porque está de pollo lo vamos a comer esta noche una así el estilo Whopper como yo lo hago y nada pues ya está a ver lo que tarde en salir bueno os voy a enseñar la compra de carne que hemos hecho carne picada cero de ternera porque la he pedido de media a media galitas estaban en oferta dos kilos dos euros bueno dos kilos dos euros las pechugas estaban tres kilos estaban a tener 99 tres kilos tres kilos 12 euros 25 dos pinchitos un kilo 84 que no había más pequeño 12 euros salchichas 6,47 que tiene muy buena pinta hamburguesas tres euros cada y bueno los muslos cinco kilos de muslos cinco euros esa es la carne que hemos comprado a ver dónde la metemos que estamos pensando en comprar un arcón porque es que el congelador no nos cabe nada 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 bueno mirad como me han dejado la cocina porque va a venir una nueva adquisición iban a dejar la cocina así tal que así mi tía Merche y ahí vais a ver un arcón congelador así que ya lo veréis el martes cuando lo recojamos lo enseñaremos y nada pues sí me tengo que ir mordando ahora no sé si qué poner en ese hueco a ver si me decís a ver si me aconsejáis que pueda poner ahí que seguramente en algún lado haya algo para meter en ese hueco que no se vea tan vacío y que yo pueda usar así que a ver qué me busco yo utilizo muchas bolsas de verdura y de tal y hemos estado arreglando el congelador y me van a regalar mirad ahora me han dejado el congelador tal que así aquí carne aquí verdura y aquí más cositas y ya está esta noche vamos a comer hamburguesa que me la he dejado aquí y alitas unas cosas para probarlas y nada eso no mando porque no lo vamos a poner ah vale lo podemos poner allí ahora me he dado cuenta no sé si entrara ahora lo mire si no se lo llevará David para adentro lo frutero ahí y el mueble aquí que la verdad está bastante bien el mueble aquí y así no tenemos allí tantas cosas a enchufar y aquí pues eso está perfecto a mí enchufar frigorífico en la largadera bueno pues eso que nos van a regalar una vamos a tener un arco en congelador que nos lo van a regalar entre unos familiares que bueno pues eso habíamos decían venga para un regalo para de reyes cumpleaños y todo que se va a caer cumpleaños así que nada el martes iremos a por él y la verdad es que me hace mucha ilusión porque es que el congelador siempre lo tenemos a tope y es que no nos cabe nada y bueno también todo lo que se está circundando ya que estamos pasando pues mejor tener un montón de cosas que no que no que luego no vaya uno a los dos no tener nada en fin bueno hemos decidido como tenemos mucha naranja vamos a hacer sí ya está cogiendo vamos a hacer una tarta bueno un bizcocho que a él le hemos dicho tarta un bizcocho de naranja y él pues nos va a ayudar y yo mientras voy a poner las alitas en la fridori en la fridori bueno vamos a enseñar como la vamos a hacer ¿vale? sí dice es que sí es que la batidora trituradora tres huevos tres yo aquí solo tengo dos ¿qué vale? no 250 gramos ¿qué te pasa? me van a caer los huevos todo ¿nos cojo? vos está bien venga mi vida echa eso ahí algo venga esto vamos cógelo venga esto muy bien bien con las dos no 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 corto partiendo a trozos ¿no? no sin telar cortado a trozos mira uno lo más chico que pueda ahora esto lo hace mami que es peligroso ¿vale? lo haces pasando bien que no hay otro que no hay otro que no hay otro venga tú echa el yogur cuando echa el yogur tú ¿cuánto es? 250 150 bueno pues nada esperemos que el molde no se sobrepase y suba y suba el deseo estoy esperando porque tengo las alitas metidas que me quedan 12 minutos y así habrá sirve también de precalentamiento ahí están las patiditas así que estoy esperando que termine así que nada voy a poner más de la hamburguesa y después nos vemos bueno las alitas ya están listas nosotros que nos gustan así que esté en tostadillas y he metido el bizcocho también 160 25 minutos a ver qué tal sale yo espero que no se me descomponga para abajo mira hamburguesas que ya están allí así que vamos a comer y aquí están las hamburguesitas bueno y paso ahora aquí para despedir el vlog que anoche se me olvidó por completo así que bueno decir que probé el maquillante Dermil y no me gustó nada no me lo quitó así que no me gustó nada no sé si es porque utilizo el waterproof pero no me gustó me gusta el dinero para bueno en fin nada que esperemos que os haya gustado el vlog si os ha gustado dale a me gusta compartid y suscribiros para vernos subyema en Dali's canal hasta el próximo vídeo chau 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 ¡No!